¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy John Yo soy Lon Y esto es... The Niggas Vlogs Bueno amigos, el tema de hoy es un tag navideño Lo acabamos de crear nosotros Y nos vale verga si alguien ya lo hizo O hizo algo parecido Nos vale verga, nosotros queremos hacer un pinche tag Y es nuestro séptimo video Y lo queremos hacer como se nos hinche la gana Espero que algún día seamos tan chingones Que no la quieran chupar Y a la verga a empezar Bueno, vamos a empezar Esta es la primera pregunta y es ¿Qué es lo peor que te han regalado en Navidad? ¿A ti qué es lo peor que te han regalado? Yo creo que... Calcetas, güey ¿Sí? Se pasan de ver... ¡No! Fueron unos pinches boxers Hijos de su puta madre ¿Creen que no tengo? ¡Váyanse a la verga, pendejos! Pinches culeros Yo que de un puto iPhone 6 y me dan calzones ¡Váyanse a la verga! A mí lo peor que me han regalado Yo creo que es... Una tanga Una vez me puse una tanga Y... Cabronamente Se la dejaron ir No mames Ni con vaselina Y caminaba el culer Y yo así Pinche pingüino ambulante Ahí por todas las calles Se veía muy caro La segunda pregunta ¿Cuál es tu comida O cena favorita de Navidad? ¿Cuál es la tuya? La mía es... Amo la ensalada de manzana Pero comida Y el pavo Es lo mismo Sigue siendo comida Pendejo A la verga Me gusta la ensalada de manzana Y el pavo Está muy bien Bueno la mía Es la pierna Que sabe muy rica Más cuando es de una mujer No a mí Me gusta mucho la pierna Y va la tercera pregunta ¿Qué es lo más jodido Que te ha pasado de Navidad? Yo creo que... Fue que considera Me pusiera pedo Yo estaba chiquito Y... No sabía tomar Fue algo muy estúpido Hasta me puse a llorar De la... De lo pedo que estaba A mí lo más jodido Que me ha pasado Yo creo que fue que Me encerraran en un cuarto Y no me dejaran salir Sin comer los hijos De la chingada Así que si están viendo esto Véanse a la verga Putos Pene Sus primos La cuarta pregunta ¿A qué edad Te rompieron tu ilusión? ¿Y cómo fue? Bueno a mí me rompieron La cacahuata No, la ilusión Cuando... Cuando tenía Yo creo que Diez años Iba a la escuela Y los hijos de la chingada Un día llegaron Y me dijeron No mames güey ¿Sabes quién es Santa Claus? Y yo Pues un señor No güey Son tus papás Y yo así como de Ah no mames A la verga Castigo de Dios Y ya este... Llegué con mis papás Y no me dormí ese día Así que cuando... Vi Mis papás habían puesto los regalos Así que pene Me rompieron la puta ilusión Hijos de la chingada A la verga Muy trágica Esta historia También creo que fue algo más parecido Nada más que Fue algo más culero Iba en sexto Y la maestra No sé qué pitas Estaba pensando Nos preguntó Que qué nos habían traído Los reyes Güey es Santa Claus Bueno a ti te vale verga Sigue siendo lo mismo Me rompieron mi pinche ilusión Pinche maestra Váyase a la verga Eh Pinche vieja Nos preguntó Y ahí estoy de pendejo No maestra A mí me trajeron un carrito ¿Y cuánto te costó hijo? Y yo le pregunté ¿Cuánto me costó de qué? Pues a tus papás Y yo Verga Hija de su pinche madre Todavía me acuerdo Pinche vieja La quinta pregunta Que es Si tuvieras a Santa Real Enfrente ¿Qué le dirías? Huevos hijo de tu puta madre Te pedí una pinche bici ¿Qué me trajiste? Calcetas hijo de tu puta madre Lo tenía que esparcir Se lo hice este culedo Te lo voy a hacer a ti Vete a la verga Pendejo Bueno o sea Yo le diría Oye Santa Yo quiero Vete a la verga Hijo de tu puta madre Eh Para la otra Yo quiero un iPhone 6 Gracias Bueno si existe Santa todavía Yo creo todavía En esa ilusión Por favor Santa Espero que no veas esto Y quiero un iPhone 6 Para el otro No Bueno depende que iPhone Este en ese año Así que O sea que para el 2015 Quiero un iPhone No sé Séptima Veintiava Generación Yo quiero un pinche iPhone Así que me lo traes Perra Bitch Bueno amigos Esto fue todo por el video de hoy Así que denle manita arriba Suscríbanse Y comenten si les hicimos reír O Se cagaron del puto coraje De que no sabemos hacer ni madres Y tenemos que taggear a alguien Así que vamos a taggear a nuestra amiga Melisa Así que Si la conocen O ya fueron a su canal Si no la han visto Aquí Aquí Les vamos a dejar Su canal Para que Vayan Y la sigan Y le digan que Los de Nigga Vlogs O los pendejos Esos que hacen videos La taggearon Para el tag navideño Aquí abajo Les vamos a dejar Las preguntas Que hicimos Para que Para que vayan Y las contesten Si es que quieren Así que por favor Suscríbanse Manita arriba Y comenten Va Y nosotros somos De Nigga Vlogs Bye Aviso importante Aviso importante Este aviso Es proporcionado Por The Nigga Vlogs Company Dicho Y Producido Por Young Y Long Estoy enfermo Disculpenme No puedo hablar Me enferme Este puto Desde hace rato Se anda cagando De la risa Y llevo dos días Así Es que es Al Capone Al Capone La música El hijo de la chingada Bueno Ya sabe Le mando un saludo Esme Ella fue la primera En oírme así Así que Un saludo Esme Tres que Se te quiere Y Es todo Ah y otra cosa Yo creo que por el jueves Vamos a subir el Video de El año nuevo Aunque ya Haiga pasado Porque el miércoles Es año nuevo Eso creo Así que Si quieren Abajo En los comentarios Póngannos su nombre Y Les vamos a mandar saludos En el siguiente video Bueno Si quieren Así que Por favor Compartan este video Y todos los que quieran Un saludo De parte de nosotros No somos famosos Somos pendejos Pero La intención cuenta ¿No? Así que por favor Si quieren Comenten aquí abajo Y Bye Nos vemos Tengan bonita 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 Día A la mierda Papas De la mierda